Atención, usted, usted, que hombre, así como yo, hay momentos en el matrimonio, en la pareja, no, en la trayectoria del amor, de entenderse, no, de convivir, pero hay puntos de momento, por ejemplo, en el espacio que usted tiene, que usted quiere, por ejemplo, que llega, que llega sin estrés, que quiere hacer el amor con su pareja, quiere acariciarla. Llega a la casa, creyendo que se la va a comer, se la va a comer, toda, ¿qué pasa? Que la mujer está aquí ya, coño, por esta mujer te jode. Así mismo. Diablo, pero no me deja ni introducir la noticia. Pero tú estoy introduciendo la noticia para que tú la sientas bien. Entonces, atención, caballero, vamos a ver, ¿haría usted el amor con su pareja en un momento de quille, que la mujer esté quillada con usted? ¿Y cómo usted cree que le puede llegar conquistar para que ella pueda abrírsele en el momento que usted desea? Abrírsele. Hola, Ángel, mi amor. No, porque la verdad. Bueno, para eso también nosotros necesitamos la opinión de todo el mundo que nos sigue. Ajá. Claro que sí. Y yo quiero escuchar la tuya porque tú eres la mujer y yo soy el hombre supuestamente que llegó, que llegó a la casa y tú está quillada conmigo porque quizás no te di lo cuarto de tú ir al salón y no quiere nada. Pero tú puedes estar enojado conmigo también y yo soy la que puede llegar a la casa porque llegué muy tarde o cualquier cosa y tú puedes estar pensando cualquier otra cosa y estás enojado y bloqueado. ¿Y cómo tú me conquistas a mí en este caso que yo te quillada, que tú llegas y quieres sabroseo, quieres chuleo conmigo? Bueno, una anécdota de la vida real. ¿Qué pasó a ti? Yo me fui para Cabarete y me dieron las cinco de la mañana para allá, brincando y saltando. Ajocear, ajocear para allá. Y brinque y salte, y brinque y salte y ese hombre llama y llama, llama y llama, llama y llama. Pues resulta que cuando yo llego a la casa, él está convertido en Super Saiyajin 10 y nada. Yo estoy muy feliz de que yo estaba en Cabarete bebiendo mojitos realmente, eso es lo que estaba haciendo. Sí. Y cuando él viene y dice, ¿qué? ¿Dónde tú estabas? Y esto digo yo, ay, pero tú no oye la hora, vas a despertar a los vecinos, bebé. Y comienzo a quitarme la ropa y esto y aquello y le digo yo, dime rápido, vamos a esto porque estoy prendida. Entonces, después de ahí, a él le encanta que yo llegue a esa hora. Ah, ¿le gustó la vaina ahí? Después de ahí, claro, yo fui encendida a poner mi marido. Entonces, ¿qué ya le pasó de una vez? Ya, él después me decía de que, no, está bien, vete, vete y llega. Señora, usted no sabe cómo es el cuento. Vete y llega. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Él estaba molesto y yo insistí, y yo insistí porque quería que me resolvieran. A mí qué me importa. Tú querías, pero él no quería. Claro, si él no quería y haga que resolviera mequillado, usted puede seguir. Espera un momentico. Cuando yo estoy molesta. No, 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 espera. Cuando yo estoy molesta, ¿qué? Yo no estoy dispuesto, yo no estoy, el chantaje no es bueno en ninguna de sus formas. ¿Ok? Usted no puede, si él no quiere, por la razón que sea, usted no tiene que chantajear ni que se va con otro, ni que va para la calle, y viceversa. Yo no dije eso, yo no lo chantajeé. Yo fui a buscar lo mío con mi marido. Está bien, pero si él, hasta por no querer, por ganas, o porque estuvo con otra. Él estaba enojado conmigo porque me desaparecí y llegué a las cinco de la mañana. Entonces, si ya te había andado en la calle, ¿qué volviste a buscar la casa? Pero no, porque yo no estaba en eso, yo fui para donde el que me da. Y después para donde el marido. Para que resuelvan, no. Y después donde el marido. Uy, eso, ella fue a buscar y se le barajó la vaina y no encontró, entonces llegó para Ella encontró, pero la que la dejaron topar. No, 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 no. Aclara, entonces. Ahora bien, ahora bien, cuando yo me enojo con él, porque son las dos tangentes que uno tiene que plantear aquí. Sí, sí. Cuando yo me enojo con él, a mí no me importa yo estar enojada, a mí hay que resólverme como quiera. Ah. Y después sigo enojada, después de, claro. Ah, una, una ditadura. Ay, más rico que hacer el amor cuando tú está aquí ya con una gente, tú la haces con furia, eh. Tú tienes una ditadura en el amor, entonces. No, a mí, es que, es que. Esta muchacha no va a morir en su cama. No, de verdad. Está caminando mal. Es que el sexo es para disfrutarse. Claro que sí, pero para disfrutarlo ambos, que ambos quieran, que ambos sientan. Pero, ok, ambos sentimos. Además, eso tiene como un toquecito. Qué maldita loca el diablo. Un toquecito de, de como de pimienta y picante, porque si él está enojado contigo, él te va a agarrar más apasionadamente. ¿Eh? Ah. Oh, oh. Y si no estoy enojada con él. Mira, mira, te lo va a decir este Turfén que está aquí. Va a ser todo lo contrario. Eso va a tener dos vertientes, o va a ser como tú dices. Ay, más picante, más ferviente. O va a ser como tú quieras para salir de ti, coñazo, tanto que jode. Mira. Debe ser así, ¿verdad? Mira. Una de dos. Te lo digo yo, que he estado en los dos lados. ¿Te ha pasado? Pero yo he estado en los dos lados, por eso te lo estoy diciendo. Bueno. Y me va muy bien en ambos. Ahora, lo que yo sé, como macho, el internacional, que a mí me ha tocado hacerlo, como tú dices, con la persona quillada, no, la pareja quillada. Y no hay cosa más incómoda que eso. Déjeme decirle. Yo creo bien. Pero que depende de la actitud de la gente. Porque la mujer no se entrega un ciento por ciento cuando está quillada. Por mucho que usted le hurgue. Mira. Yo te voy a decir una cosa. Todo depende. ¿Depende de quién? Todo depende de cómo sea el quille, por qué sea la situación. Porque si yo tengo un problema con mi esposo, con mi pareja, lógicamente, y el problema es serio. O sea, a mí que no me busquen, que no me entren porque no hay forma. ¿Cómo que no te entren? En mi caso, en mi caso, yo necesito una conexión especial para hacer el amor. Ah. O sea, yo no hago el amor por hacerlo, ni tengo sexo por hacerlo. O sea, eso es una temporada que la gente debe quemar en su momento. O por experimentar. No, yo hago el amor para sentirme cómoda y debo estar conectada con mis cinco sentidos. Y también emocionalmente. O sea, si hay un quille, no hay forma. El amor y sexo. Es como dice Mamola. O sea, no hay forma. No hay forma de tú saber que una persona está indispuesta y está haciéndolo, como dice Wilson, por hacerlo. Eso es muy incómodo. Aunque terminen. Aunque terminen. Olvídese de eso. Porque eso es una condición fisiológica que se da con una estimulación. En el caso del hombre, tiene el curso de la sangre. Se llenan los testículos. Información cerebro y pa, eyacula. La mujer de igual forma. ¿Puedo agregar algo contigo? De igual forma. Agregale. ¿Puedo agregar algo? Es que no estamos hablando de algo mecánico. Porque independientemente de todo, aunque tú estés enojado con tu pareja, tú como de todas formas sigues sintiendo una atracción física y sexual con esa persona. Sí, claro. Eso no se pierde. Entonces, se supone que hay juegos pronunciales para tú tener sexo. Entonces, si está enojado, pues tú puedes comenzar a jugar con él y te leas así tranquilita y por abacito para tú convencerlo. Tenemos que un hombre que yo encojonaste con los apellidos, con los apellidos así cruzados, que me diga, tírame un beso o mándame una foto. Pero que los juegos pronunciales no son así. O, 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 mi amor, ¿qué tú tienes? O sea, queriendo resolver el problema en la cama, lo mando al... Ponle un pi, por favor. No, no, ya, tú lo dijiste ya. Mi amor, por ejemplo, cuando él estaba enojado conmigo, él era acostado que estaba. ¿Y qué mujeres son estas? Él era acostado que estaba y yo agarré y le dije, está bien, no hay problema. Entonces, yo comencé con mis juegos pronunciales hasta que se le... ¿Qué es un juego pronuncial? Ella que es experta. Bueno, yo, bueno, yo voy y comienzo a acariciarle, a besarlo en sus zonas erógenas. ¿Un hombre encojonado con la sangre ardiendo? Encojonado. Ah, no, pues hombre, no te he encojonado nada. Claro que te he encojonado. Eso era un piperito que tú tenías ahí. Por eso es que yo, por eso es que yo especificé. No, porque yo... Sin carácter. Claro que sin carácter. Lo que pasa es que me va muy linda con la ropa interior de Victoria. Por eso es que yo, mi amor, por eso es que yo especificé, especificé anteriormente que todo depende del tipo de quille que tú tengas. En el caso de ella, quizás él sabía dónde ella estaba, sabía que estaba bebiendo. Ella le dijo, estoy en tal sitio, bebiendo con mis amigas o no sé con quién demonios, pero él tenía información, ¿me entiende? Y ella llegó a su casa y llegó a buscarlo. Y llegó con una actitud positiva. Atención, Cachín. Atención, ¿quién te lleva arriba hoy? Atención, José. Mira como la pide Yesenia. Te sorprenderás como la pide Yesenia. Si él está acostado durmiendo, que quería venir a pelear, hombre, venga meterme. ¿Qué rastería es esta? Yesenia, tú no te dejas defender. Yo no puedo trabajar aquí. No, 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 no. Gracias, gracias. Ella es mi pareja, mi amor. ¿Ustedes saben cuánto boche me ha dado esta mujer aquí en el transcurrir del tiempo en este programa? Y mire cómo ella se destapa. Pero es con mi pareja. ¿Quién? Yo tengo, claro, yo soy muy abierta sexualmente con mi pareja. Es mi pareja. Mía Fernanda Cepeda es una niña y teta, alante de esta. Y sin teta. Y sin teta. Ay, padre, hermano. ¿Quién? Porque oye como aquella, el verbo que ella utiliza. Una mujer vestida de alante. ¿Qué dijo ella, mamola? Dilo tú, que si yo no fuera candidato lo dijera. No, 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 porque yo soy un caballero. Tú no hablas que esto es un show y de buscar los números, búscalo ahí. No, porque también nosotros tenemos, hay muchas familias que están escuchando y viendo este programa. Entonces ella no sirve, Yesenia no sirve. Porque ella sabe que hay familia y lo dijo. Sí sirvo, sí sirvo. Ella no sirve. Pero estamos hablando de una. Estamos hablando de un tema sexual y se supone que si estamos hablando de un tema sexual, estamos hablando para un público adulto que es activo sexualmente. Este tema no es para niños ni infantes. Porque por eso lo estamos tratando. ¿Y dónde estuvo la advertencia? ¿Dónde está la advertencia? ¿En la pantalla o dónde? Bebé, pero se supone que si tú estás enojado con tu pareja, yo no le estoy diciendo a una persona menor de edad e irresponsable que tenga sexo con su pareja. Esos son los términos, mami. Que tenga sexo. Metérmelo. No, ay Dios mío, señor Jesús. Y lo repite y lo introduce otra vez. Yo no puedo trabajar aquí, no, no, no. Señores, por lo que está... Voy a perder la candidatura por estos guibirichibiris. Señores, una dama vestida de blanco, ¿cómo la respeta una? Yo soy toda una dama, pero con mi pareja yo puedo inventarme y reinventarme. Yo asumo, eso no es un delito, no, 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 no. Tú me puedes ver a mí hablando de cualquier tema independientemente. Puede ser sexual, puede ser de lo que sea, pero yo con una palabra así no te voy a saltar. Tú priva, pero entonces después la pide más de ahí. No, yo no privo. Yo no privo, lo que pasa es que mi relación personal con mi pareja es mi relación personal con mi pareja. Y la gente que está detrás del televisor o detrás de tu celular, yo la respeto. Eso es verdad. Yo la respeto. La relación de él y de él es en cuatro paredes. ¿En cuatro qué? En cuatro. Ahí, eso se queda ahí. Eso se queda ahí y no sale para ningún lado. Se supone porque yo escucho, yo escucho sexólogas, terapeutas sexuales que hablan las cosas tal cual y no tienen que decir palabras obscenas. O sea, yo... Ni palabras denigrantes. Mi sueño... ¿Y cuál es la palabra obscena ahí? Mi sueño, mi inversión, mi dinero, mi esfuerzo, lo diferente que hice en Dr. Corazón, se lo cedí a otro equipo, a otra figura por no tocar esos temas. Entonces, me atrapan aquí. Ajá. Me atrapan aquí. No por esto una cosa. No, no, no. Espera, usted no venga a comparar a Dr. Corazón con este programa porque aquí se detallan los temas bien. Bueno, en mi programa han pasado todos los rastreros y rastreras de este país y nadie nunca ha dicho metérmelo y que me lo meta en una de ellas. Y lo repites tú también. Nadie lo ha dicho nunca en Dr. Corazón. Allá se le han quitado hasta las prendas íntimas allá, a mi invitado allá. Allá. Yo conozco bien el guión de Dr. Corazón. Sí, a Yesenia. El número va bien. Bueno, señores, pero hay que tener lo que ustedes quieren. Lo que a mí me da, señores, aquí, atiendan allá, ustedes que están allá. En casita. Allá, en casita, en su trabajito y donde sea que tengan, pues, internet. Que esta gente privada en doble moralista. El dominicano. Miren, miren el ejemplo vivo del dominicano. ¿Por qué tú señalas a él y de ahí? Mírenlo aquí. ¿Por qué tú señalas a él y de ahí? A todos. ¿Usted hizo con el dedo a él y de ahí? A todos. En general. ¿Tú quieres rastrar a él y de donde ella no quiere ir? Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de algo pecaminoso, yo estoy hablando de algo que yo hago íntimamente con mi pareja. Y que hacemos todos. Y que hacemos todos aquí. Tú, si quieres, puedes detallar, mi amor, en un esquema, las veces que tú lo haces y cómo lo haces. Sí, claro que sí. Pero yo asumo que tú debes respetar a un público que tú tienes viéndote ahí. No, y a ti también. Mi amor, pero yo estoy hablando para un público en español. Si tú no quieres, cariño, yo no estoy hablando con un público en español. Yo no estoy diciendo que no lo hacen. Estoy hablando con un público en español. Y estoy hablando para que las personas entiendan. Y, como dice ahí atrás, un show, pues yo le estoy dando algo para que ustedes se entretengan. Ah, que un show. Entreténganse. Entreténganse. Yesenia, las cosas se hacen bien o no se hacen. Como es un show desnudo, aquí vamos arriba. Sí, ya. Aquí hay lubricante, aquí hay de todo. Sí, y para que no sea donde mora. Ven, ven. Mamola, ven. Y oye el gringo cuando habla de desnudar y pone aplausos porque es más morboso que ese. Ven, mamola. No, yo no entiendo, no entiendo tampoco. El candidato no puede, mete tu mano ahí. Eso, eso, aquí abundante. Eso para suavizar y eso para introducir. Sí, porque no me falta eso. Madre, mamá. Aquí, aquí la gente le encanta que utilicen términos. No, eso no es así, no. Para que las personas entiendan. Yo utilizo un término de mí. Lo que tú aprendiste. Que sale de mí. Eso es lo que tú aprendiste. Yo puedo decir otra cosa, pero ¿qué tú quieres? ¿Qué? Si yo me expreso de una forma abierta con mi pareja, yo lo hago. Sí, abierta, claro. Y no me da vergüenza tampoco expresarlo. Porque tu vida siempre ha sido de vida abierta. Porque no, porque yo soy una persona. Ay, mira. Están llamando a la doctora Nancy. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Wilmer Lorenzo, otra vez. Cuente todo. Otra vez. Tú tenías mucho que no llamabas. Oye, ¿quién habla? Wilmer. Que lo han votado. Tres mujeres lo han votado. Déjame contarte esto. Vengo peligroso. ¿Con qué tuvieron peligroso? Contra el punto. Vengo en defensa de Mía Cepeda. En defensa de Mía Cepeda. Y Mía tiene por dónde defender. Ey, ey, ey. Espera. Escúchale, mamora. Y perdona todo. Dime. Primero. Caldiví no tiene moral ni integridad para hablar en contra de Mía Cepeda. Es lo primero. Oye. Mía. Ey, ey. Ey. Perdón. Mía Cepeda es una persona, un talento dominicano que tiene que ser respetado y no cuestionado. A diferencia de Caldiví que todavía está en las palestras públicas con un marido, un anagenado y ella que viene del bajo mundo. Eso es lo primero. Sí. Y propongo que Caldiví sea puesta a personas no gratas en la República Dominicana. Ay, Dios mío. Atentamente, el chulo de San Cristóbal de Mía Cepeda. Llévatelo. Ay, ay, ay. Pero él no opinó nada del tema. ¿Por qué él no opina del tema? Bueno, si bien es cierto que Caldiví no tiene mucha moral para hablar prácticamente de nadie, Mía Cepeda no tiene ni siquiera para hablar de ella en un espejo. Cuidado, Winston. No le falte respeto a Mía Cepeda. Cuidado. Una amiga, Wilson, es un hombre muy serio, Jesús Santísimo. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ay, un saludo, un saludo para Adrián. Tú eres fuerte, mami, claro que sí, tengo que ser fuerte. Bueno, ahí está el tema. El hombre, es muy difícil para el hombre, de verdad, marcharle a una mujer, en el caso mío. Una mujer que no quiera que esté quillada porque usted no le ha resuelto un problema, o por algo que usted, o una conversación. La burra nunca se te zapatió, me mola. La burra a veces se ponen quillada, se quillan y dan patada. Ok, entonces, si la mujer, su pareja, le descubre a usted una conversación en el teléfono, en el celular, de seguro que no va a abrirse muy contenta. Va a estar quillada. Ahora, ¿cómo usted la endulza, la ensalza a esa pareja para usted tener una noche placentera con ella? Yo tuve mi vida, en mis 33 años de hurgar en el amor, a mí me han pasado esa vaina también. Claro, la mujer no cede, por mucho que usted hurgue en la zona orejana, ¿cómo es? Erógena. En el orégano, aquí. En el orégano, ok, oreja, ¿cómo es? Osógena. Las zonas erógenas. Ah, ¿dónde está la oreja? Por eso que le dicen oreja. No, 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 porque hay más. Ah, ok. Ven a ponerte la... Quítate ya ahí, que yo prendo fácil, quítate ya ahí. Ah, no, pero para decirte... ¿A que tú no sobra el gringo así, que tiene como tres meses que no hace nada? No, eso no es verdad. Un saludo para Luis. Él estaba en Paco esa noche. Ah. Que está en sintonía desde Honduras. Ay, eso sí está hondo. ¿Dónde está? ¿En Honduras? Honduras. Ah, un saludo allá a toda esa gente allá. Señores, para el caballero, para el hombre, yo he pasado por eso. Y me mola ahí hurgando y tratando de levantarte. Oye. Y tratando de levantarte. Y pone la pierna, oye, como pone la pareja, pone la pierna cerrada así como, oye, como un concreto. Y tú tienes que... Ah, pues bien ahí. ¿Eh? Es bien ahí. No, espérate. Ay, claro. Y como tú te enganchas ahí, no es fácil. Bueno, ahí vas a sentir una sensación distinta y más estrella que la anterior. Y como dice Yesenia, yo tengo que darle duro aquí en la zona orejana. ¿Cómo que tengo que darle duro? En la zona orejana. Hay juegos. Erógena. Hay juegos prenuptiales. Hay juegos. Y yo estoy pensando en prenuptiales. Y rejugar con tu pareja. No, muchachos. Claro que sí. Es que es una mujer que ya no le puede uno ir con muchos romances y mucha vaina. Claro que sí. Todo depende del quille, mamola. Depende del quille. Claro. Te dije un quille, por ejemplo. Y si tú conoces también la forma de tu mujer, tú sabes cómo entrarle. Ah, no, yo le entro. Además, la mayoría, no todas, la mayoría tienen un punto sumamente débil que tú aprietas ahí y flojan todo y quillito. Ah, eso sí. Tú agarras así, aprieta la cartera y le pasas siete papeletas de dos mil y floja. Me acaban de decir eso por aquí también. Y floja. De una. Elcis Núñez dijo eso también. Pero en una cama, ¿cómo tú sacas una papeleta? ¿Se ve como fuera de orden en una cama? ¿Cómo que cómo? ¿Del cajero? No, no. No, pero tú has costado ya en una cama. El perro de los bolsillos tuyos, esto era un pelado, cuéntate así. Y el hombre de luz tiene bolsillo. Ah, puede así. En la cama que estoy. Pero tú sabes que esa mujer te prendía como un fogón. ¿A qué te desnudas? ¿De balde? No, no, pero sí. Lo que pasa es. Después de hacerte la víctima, ay, me rechazó. Por eso es que uno en la calle, ¿verdad? Y usted sabe que usted le hizo a esa mujer. Lo que pasa es que no es de esa forma que tú tienes que entrar a una mujer cuando está molesta contigo. ¿Cómo es, mami? Claro que no. Porque si yo estoy enojada con mi pareja, y yo tengo también deseo sexual, chévere. Siempre lo tiene. Bueno, si me gusta. Saludo para yo. Si me gusta, si me gusta. Si yo estoy con él es porque me gusta. Tú eres inagotable en eso. No, yo no soy inagotable, pero que como en la intimidad, como que bien, estamos bien en esa área. La cuestión es que dependiendo el quille y dependiendo la actitud de la señora, sí bien. Ahora, si yo tengo un deseo sexual, porque hay muchas mujeres que se cohiben porque dicen que están quilladas, vamos a ponerlo de castigo. ¿Qué castigo? Usted se va a poner de castigo su deseo sexual, su propiedad. No, ahí sí yo estoy de acuerdo. ¿Eso castigo? ¿Eso castigo de su propiedad? No. Esos castigos no están. De hecho, yo puedo estar enojada, tenemos sexo apasionadamente porque tú tienes el sexo más apasionado cuando tú estás quillado, claro. Entonces, después de ahí yo puedo seguir quillada después de tener orgasmos. Y estoy más feliz quillada, quillada, relajada. Yesenia, ¿en tu corazón hay algún rinconcito para el amor, para el romance, o sea, para tú enamorarte? ¿Tú crees que tú lo tendrás en el corazón? Aparece. Pues yo estoy enamorada. Ay, ay, por favor, Yesenia. Por favor, Yesenia, hombre. Te hago la pregunta de nuevo. En tu corazón, en tu corazón aparece. ¿Y por qué es que tú siempre saltas con esa vaina? Oye la pregunta. Dile, dile la pregunta. Recapitulando. Ok, dale. En tu corazoncito, que es pequeño, que no es tan grande, porque la caja tóraxica tuya no es tan grande. No, no, no. Ahí no cabe un corazón grande. Entonces, existe en ese corazoncito tuyo un rinconcito ahí que se pueda hurgar para el espacio, que el amor pueda penetrarse y arrojarse ahí. Que pueda fluir, que es un amor sincero. Olvídate de aportar la sapiencia, la inteligencia para que juntos emprendamos el amor, estamos hablando. Sí, el amor. Claro que tengo. La pasión. Aquí dice un seguidor, el sexo es un punto y aparte. Es punto y aparte. Es una carta. Escucha, el sexo es punto y aparte de los enojos que podamos tener en pareja. O sea, él está dando la razón a que no tiene que ver con un enojo. Es lo mismo, es lo mismo. El que está encabronado, el que está quillado, no come. Señores, se come su comida y sigue quillado. Claro que sí. El arroz no le involucra en nada. No le estoy diciendo yo. Entonces, la conclusión, el arroz, la comida y el sexo no se negocian en quille. Todo depende del quille, amores. Ajá, y entonces. Depende del quille, te estoy diciendo. Pero, mi amor, si yo tengo deseos de tener sexo con mi pareja y yo estoy enojada con él, que me vengas a resolver y bien resuelto, entonces tienes que resolverme mejor porque estoy quillado. Depende del quille. Sí, ya se terminó el quille, ya. Llegamos, ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay que resolverme como quiera, yo no sé. Hay que resolverme como quiera. ¿Qué hay que qué? No sé de eso. Hay que resolverme como quiera. ¿Qué hay que qué? ¿Qué es lo que? Ah, está bien, Daniel. Metérmelo. Esta mujer. Atención, cachicha. A mí, al contrario. Al contrario, yo me siento avergonzado. Yo no, porque, oye lo que pasa, oye lo que pasa con él. Oye lo que pasa con él. Como colega, yo nunca pensé escuchar eso al lado de mí en un micrófono. Ay, por Dios, pero tú no pensaste escucharlo, pero lo hace. Entonces, déjame decir algo. El problema de la doble moral aquí y también de lo que los hombres también desean tener de una mujer. Todos los hombres sueñan con tener una mujer segura de su sexualidad, segura de sí misma y abierta sexualmente con respecto a varios temas. ¿Qué tan abierta? Y cuando entonces encuentran a una, se intimidan. Lo siento, entonces. Yesenia, ¿qué tan abierta tú eres? Ya. Muy cerrada, por cierto. Yesenia. Entonces, ¿cómo es? Cerrada en el amor y el sexismo. ¿Cómo es entonces? ¿Es abierta o eres cerrada? Yo no te voy a mandar a averiguarlo. Yesenia, te voy a hacer una pregunta. En confianza, ¿te la puedo hacer? Claro. Y si tú quieres para, en defensa también tuya, tú me la puedes hacer también a mí, a mí también, para tú saber. O sea, de allá para acá y de aquí para allá. Ay, Dios mío, papá, dímelo. ¿Cuántos hombres han pasado por tu vida? No, pero espérate de frente. Ella, ella te lo dirá. No, no, yo, si tú me haces la pregunta, yo te puedo decir, yo te respondo yo. Vamos, un más o menos, un más o menos. No, no, vamos a ver. Más o menos a que tú pienses. No, yo no voy a responder. ¿Te pueden quedar cinco? No, yo no puedo responder. Ella ha tenido tres novios. El de la escuela, el noviecito que se le conoció en la escuela. Un porcentaje. Legal, Formal y Público 3. Atención, atención. En la escuela, si tú supieras. Ahora, eso es legal, pero. En la escuela, arrasó. Yo no tuve novia en la escuela. Ah, no tuviste, no tuviste. Atención, entonces, a los hombres que no paguen renta, ni paguen celulares, ni compren comida porque está quillado. ¡Qué rico! ¿Quién escribió esto ahí? Una mujer, una mujer, una mujer. ¡Qué engraçado! Una mujer escribió esto. Tú estás viendo que hay mujeres como yo por ahí también. No, no lo dicen, no lo dicen. Ah, no, tú estás lleno de mujeres como tú. Yesenia, vámonos. Tenemos una pregunta en el aire que yo voy a responder la mía y tú la tuya. No, mi amor, es que yo no te voy a responder eso. Ajá, ajá. No puedo responder eso. Una mujer que habla de meter y cosas y sacar y entonces no puede responder eso. Yo estoy hablando de que yo soy muy segura de mi sexualidad, que soy muy abierta sexualmente. Y que el esfuerzo o el dinero, lo que se ha invertido en ti, es bien invertido. Sí. Sí o no. Eso es lo que tú quieres decir. Se ha aprovechado. Yo no estoy hablando de dinero, pero de la sexualidad. Perdóname, perdóname. Y no tengo ningún problema en abordar ningún tema sexual. Miren qué término, mami. Miren qué término. Porque estoy segura de mi sexualidad y de lo que yo hago y soy responsable. Si tú tienes dos años con Mamola, tú en Mamola inviertes tiempo, recursos, esfuerzo, amor, espacio de tu mente. En eso me refiero. Lo mismo que un hombre puede invertir en ti en todas esas aristas, es bien invertido lo que tú quieres decir. Claro que sí, sin desperdicios. Y hay que explorarse uno al otro. Toda pareja que ha confiado en ti, que lo ha invertido en ti, lo ha perdido. No. No me veas que no. Irrecuperable. Irrecuperable. Todos los cuartos que se han gastado en ti. Y todas las experiencias también, mi amor, son irrecuperables con otra persona. Ellos lo que se han llevado, ciertos gusticos. Y todas las experiencias, mi amor. Ciertos gusticos. Ciertos gustazos. Porque déjame decirte algo. Vea, vea, vea. Déjame decirte algo. No conociendo yo. Por lo menos, en mi vida, los hombres sí son cíclicos. Y si tú no sabes lo que significa esa palabra, te la voy a dejar de tarea. No, yo sí sé lo que es la palabra. Y también sé de tu vida también que tu vida... Cíclicos. Son cíclicos. Entonces, si son cíclicos, quiere decir que lo que probaron tuvo... Que son por temporada, va. No. Se van y vienen. Dios mío. Que si se van de mi vida, quieren volver otra vez. Ah, quieren volver. Aporte de Brandon, dice... Gracias. Los hombres y mujeres deben ser como parejas abiertamente en el sexo, en dividir los gastos y todo lo de la casa. Ok, Brandon, gracias por tu intervención. Brandon, ajá. Este es el consejo de Brandon, ¿verdad? Sí. Ok. Y el consejo de Yesenia. Y el consejo de Yesenia, terminamos con el punto ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces, señores... Vamos arriba, entonces. Vamos arriba. A ver. ¡Suscríbete al canal!